Música La cultura es algo en movimiento, algo vivo, que se tiene que alimentar de lo distinto, no de lo mismo. Algo le agregamos lo mismo, no nos da nada. Si tenemos un elemento y le agregamos un elemento distinto, vamos a obtener algo distinto. Y eso es lo que nos interesa a nosotros en esta ocasión. Música Música